chicos el día de hoy vamos a reaccionar a tiktok de la música y comenzamos con el primer tiktok ojalá y nomás de kik vamos a ver ay dios mio ese fue un borrador eso mira 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 ay dios ay dios ay ay a lo primero me daba con un poco de gring yo pensé que soy así un borrador pero 10 de 10 10 de 10 está curón está curón vamos a seguir con el otro vamos a poner otro vamos a esto pero espérate espérate y esa foto que está esa foto es como de Abraham por ahí yo que se quien es vamos a verlo 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 mi chupi no ni si tienen acepto estil y así se están pasando se levanta ahora con mi chacalito para que juntos nos formamos amito dime tu camina como te quedas visto de la oportunidad para que no quito se están pasando por 100 a kiko y a ramón a cantar chacalito por lo que lo épico vamos con el próximo vamos con el próximo el próximo es de no se dan eso yo como que lo visto bueno podemos comenzar después de que anto le dice a angie que se acabó los síblings a ver a mi hija hay ni perdóname hay que devolver a ser mi duodinámico mi chupi no ni si ni ni acepte ni si 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 oh que perreo oh oh en cámara esta épico mira igual voy a ser sincero al principio no me gustó pero al final me convencieron se pasaron muy duro muy duro ese tipo de locos vamos a seguir con el otro que este es como que se están cazando aquí tienen y prometes amar a angie tanto un pvp sin importar que le bajen puntos en el significado sí acepto angie prometes amar a tilín tanto un pvp como en todas las escuadras sin importar que le bajen puntos sin explicatoria si acepto 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 como calle para siempre jajaja hay un palo hay un palo hay un palo que nadie ha visto cual es que todos los padres son calvos y ese no es calvo vamos con otro tipo de equipo y el chavo no el chavo y don ramón entonces estos son el chavo y don ramón los otros eran kiko bueno bueno estoy equivocada vamos al otro que dice yo 24 7 a ver a ver ojalá y no de cringe ojito o oh lo prohibido pero hay uno del que lo puso ese mismo igualito Vamos a ver esto, vamos a ver esto. ¡Chocyo, chau! ¡Ey, bueno! Medio cringe, ese loco. Angie, perdóname, hay que devolverlo a ser mi duodinámico. ¡Chocyo, chocyo! Cityling, acepto. Cityling, acepto. Estoy de vuelta ahora con mi chacarito. Porque juntos nos vamos más bonitos. Ese video me trajo humor, loco. Qué dolor de cabeza, compadre. Movete, movete. Cuando mi compi y yo no alcanzamos a estar en el mismo salón. A ver. A ver. Ahora no tengo con quién jugar, con quién jugar. No, no. No, no. No, no, no. Estos tíxtos están de finca, loco. Estos tíxtos están de finca, loco. Estos tíxtos están loco. Tío, vamos a estar con la venta. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Y ese vestido? ¡No sé si te me va! ¡Ey, ey! ¡Y eso vestido! ¡Ay! y y y y y yo también vamos a ver tiene nueve millones de vivos vamos a ver ah 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 mira la otra de la patra una patra ah dice la gente que ruben todo esto va a subir ese vídeo lobo casi un millón de vio loco un millón de la me chiqui me casi 10 millones de vistas y casi un millón de este audio de chacalito está volviendo la gente famosísima loco vamos a reaccionar a ese que lo visto en forma de en bolo yo no sé si tú lo viste este fue la capela lo tercero que le añadí fue una vocecita lo siguiente que le añadí fue un shake y todo ese remolos juntos suena así por lo por lo por lo por lo una guillita no se lo ponga ya me seguiste dale la del vídeo y todo junto suena así solo que era mi chacalito quiero saber dónde estás y tu garra con tu es bonito no puedo verbo compadre sígueme en instagram para seguir haciendo más contenido como si quiere esta visión compleja malditos a la descripción del empaia y tuvo duro ese adembo de chacalito sobre las chicas y hasta aquí el vídeo de hoy dejen su like suscríbanse al canal del gol lo jamal y activen la campanita si quieren más vídeos reacción como esta sólo tienen que suscribirse el vídeo de hoy